Buenas noches a todos jóvenes, un gusto saludarles. Llevaba casi 10 minutos hablando solo que si estaba en... En IMU estaba... Vamos a ver... Ya les mandé un ejercicio. Ahorita les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer. Ahorita lo vamos a hacer. Lo voy a mandar por WebEx. Por, perdón, los que están en YouTube, también ya se los pasamos. Ok, entonces, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho saludarlos. Espérenme, ¿dónde está la cámara? ¿Dónde está la cámara? Acá está la cámara. Vamos a usar esta cámara. Ok, vamos a ver. Salami. Buenas noches, Salami. Salami. Yo era raro cuando me decían Vinitri, pero Salami sí está. Luis Navas, ¿cómo estás? Buenas noches. Ok. Voy a explicar qué es lo que vamos a hacer. Y mañana vamos a tener una práctica un poco más completa. Pero voy a explicar lo que vamos a hacer en uno. Ok. ¿Comienzo a grabar? Este ejercicio, este ejercicio, ya está funcionando al 100%. Está funcionando al 100%. En algún momento dado puede ser que por alguna razón, Fabiano, pero teóricamente hay que esperar que todo esto que esté en naranja, que esté en naranja, que esté en naranja y todo eso, que levante. Pero después de eso no había ningún problema. Ok. El ejercicio que vamos a hacer el día de hoy, jóvenes, para los que están conectados. No subí la clase de ayer, Elber. Ok. Vamos a... Lo voy a subir en unos minutos. Ok. Acá está... Todo esto ya está funcionando. Entonces, hay un Excel. Excel, este Excel es este. Este Excel es un Excel en el cual dice computadoras. Y dice descripción. Sí. Descripción. Vamos a ponerle una computadora. Responsable. Le colocan su nombre. O puede ser ficticio. Nombre del equipo. Ustedes tienen que buscar el nombre del equipo. Ustedes tienen que buscar el nombre del equipo. El equipo no es laptop PT. Ese no es el nombre del equipo. Tienen que entrar. Buscan donde dice configuration o config. Y aquí está el nombre del equipo. En este caso es laptop 1. Si yo entro al otro... A la otra PC. Aquí está el nombre del equipo. No se preocupen. Ahorita voy a volver a explicar. Este ejercicio que está acá. Este ejercicio... Ahorita voy a mandar el que está correcto. Ahorita voy a mandar el que está correcto. Este ejercicio que está acá. Yo acabo de enviárselos. En... En el grupo de... De... El WhatsApp de... De Webex. En el WhatsApp de... De YouTube. Y en el WhatsApp de... Becas. También. Ahí está el mismo ejercicio. Este es un ejercicio que está funcionando al 100%. ¿Sí? Está funcionando al 100%. Todo está funcionando. Todo. Entonces... ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es que yo les voy a pasar en este momento... Este Excel. Y aquí... Este... Todos los datos que están en el... En el Packet Tracer. Los datos que están en el Packet Tracer. Hay que pasarlos acá. Hay que pasarlos acá. ¿Cuál es la descripción? Podemos ponerle computadora. Nombre del equipo. El nombre del equipo. Como les menciono. Tienen que entrar a la computadora. Irse a la parte cuando dice config. Y ahí está el nombre. Donde dice el display name. Este display name. Es el nombre que le tienen que colocar acá. ¿Cuál es la IP que tiene? ¿Cuál es la máscara que tiene? ¿Cuál es el gateway que tiene? ¿Cuál es el DNS? ¿Cuál es la MAC address? ¿Cuál es la MAC address? ¿Cuál es la MAC address? De la computadora. Si está ubicado en el primer nivel. Primer nivel. Si está ubicado en el segundo nivel. Si es computadora, servidor o laptop. ¿Sí? ¿A qué VLAN pertenece? ¿A qué VLAN pertenece? ¿Y en qué puerto está conectado? En el caso de la primera laptop. Si quieren váyanse y le dan acá donde dice DHCP. Y ahí le va a jalar una IP. Lo mismo la otra. Tendría que venirse desktop. DHCP. Ah, esa sí tiene. Entonces aquí le damos DHCP. Miren. DHCP. ¿Me estoy explicando qué es lo que tenemos que hacer el día de hoy? ¿Sí? Vale. Voy a volver a explicar. Repito. Tengo este ejercicio que estoy viendo en pantalla. donde hay una laptop. Donde están todo esto. Todo, todo, todo esto. Lo que está acá. Los datos que están acá. Hay que pasarlos al Excel. Si es una laptop. Ponerlo acá. ¿Quién es el responsable? Nombre del equipo. El nombre del equipo es dentro de la computadora. Lo vamos a encontrar. La IP que tiene el equipo. La máscara, el gateway, el DNS. La MAC. ¿Cuál es la MAC que tiene el equipo? ¿Sí? ¿Cuál es la MAC address que tiene el equipo? ¿Cuál es la MAC address que tiene el equipo? ¿Dónde está ubicado? Si está ubicado en el primer nivel. Si está ubicado en el primer nivel. Si está ubicado en el segundo nivel. Tercer nivel. ¿Dónde está ubicado? Ahorita lo voy a mandar. ¿Sí? Entonces, acá están todos los datos que yo necesito. ¿En qué VLAN pertenece? ¿Para qué VLAN pertenece? En la otra hoja. Está dispositivos. El equipo. Si es un router. O si es un switch. Si es un switch de capa 3. ¿Cómo se llama el equipo? ¿Cuál es el modelo? ¿Cuál es la serie? ¿Cuál es la ubicación? ¿Cuál es el año en que se instaló? ¿Cuál es si está la garantía de estar en vencido o vigente? ¿Quién es el proveedor? ¿Y quién es el contacto? Pregunto. ¿Me están comprendiendo? ¿Me están comprendiendo todos? O sea, el, el, la garantía nosotros lo inventamos. Hay datos que ustedes se tienen que inventar. Ejemplo. Ejemplo. La instalación. Eso se lo inventan ustedes. La instalación se lo inventan. No, nosotros vamos a mandar el Excel, Alejandra. Yo voy a mandar el Excel. Pues el proveedor ustedes se lo inventan. Garantía ustedes se lo inventan. El contacto. Pero la serie, el modelo y todo eso, eso sí no se lo van a inventar. ¿Sí? El nombre del equipo no se lo inventan. El modelo no se lo inventan. Y todo. En la otra hoja está el nombre del equipo. ¿Sí? ¿Sí? El responsable es el único que se tiene que inventar. Todo lo demás está acá. Este Excel. Lo voy a compartir ahorita en el WhatsApp. En el WhatsApp lo estoy compartiendo. Ok. En el WhatsApp. Lo estoy compartiendo en Discord. Ok. Acá está. En Discord. Y los que lo van a hacer por medio de la nube. Lo voy a subir en el mismo Drive. Donde está el paquete 3. Ok. En el mismo Drive. Ahí está el Excel. No, ya lo acabo de subir. Yo acabo de subir el Excel. Ok. Acabo de subir el Excel. El Excel se corrigió y todo eso. ¿Dónde comienza? No importa. No importa dónde comienza. El objetivo de esta tarea. El objetivo de esta tarea. Es que usted practique. Puede ser que en la vida real le pidan más cosas. Puede ser. Puede ser que. Pero lo que yo quiero es que hagamos un laboratorio. Una práctica donde usted haga el inventario de la red. Esta que está acá. Te lo haga. Haga el inventario. No lo voy a hacer yo. Usted lo tiene que hacer. Entonces. Esto que está acá. Lo tiene que pasar al Excel. Entonces. Voy a colocar acá. Responsable. Esto es inventado. Lo que voy a colocar en amarillo es inventado. Esto puede ser. Es lo único que es inventado. Es lo único. Lo demás. Lo demás. Y acá. Lo único. Lo que es inventado. Es esto. ¿Sí? Esto es inventado. Lo que está en amarillo. Ubicación. Hay instalación. Esto es inventado. Lo demás. Sí es real. ¿Ok? ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Alguna duda? Este. Esto tiene. Tiene. Por favor. Lo tienen que subir. ¿Sí? Lo tienen que subir. Hoy lo tienen que enviar. Hoy. O sea. Yo solo hoy lo recibo. ¿Ok? Hoy lo recibo. ¿Ok? Entonces. Hoy. Así que. Por favor. Pregunto. Antes de. Yo voy a estar acá. O sea. No lo tienen que tener malo. O sea. Voy a explicar nuevamente. La PC. La PC. La PC. Aquí está. O si usted no tiene IP. Le ponen DHCP. Y le va a tirar acá. Miren. ¿Cuál es la IP? Miren. ¿Dónde estoy yo? Me voy acá. Desktop. Y aquí me da la IP. En. En. Display Name. Lo voy a explicar. Todos acá. Es donde me da el nombre. ¿Sí? Ahí es donde me da el nombre. En el Display Name. Entonces. Veamos acá. Miren esto pues. Presten atención. En. En. Desktop. Es donde está la IP. En. Config. Es donde está el Display Name. Que es el nombre. Buenas noches. Esto tiene algún tipo de puntaje. Ok. Si yo. Vamos a. Hacer. ¿Cómo se llama? Acaso. Como Jonathan. Que no tiene. Una. Que no tiene una computadora. En este momento. Si no tiene una computadora. En este momento. Pues ni modo. No lo va a hacer. Lo vamos a tratar de. Le voy a dar un poco más de tiempo. Estos días. Para que lo haga. Pero el 99%. Hágalo. Ok. La primera computadora. No tiene IP. ¿Por qué? Porque está estática. Está estática. ¿Qué? Estática. De ley de HCP. De HCP. Y le va a jalar un IP. Ok. ¿Estamos todos? Va. Yo estoy acá. Si alguien tiene alguna duda. Me comenta. Si me expliqué con el ejercicio. Si me expliqué con el ejercicio. ¿Sí? Va. Déjame ver con todo. Pues joven. ¿Quién? Fernando Aguilar. Ok. El nombre del propietario. Ok. Miren. Miren pues joven. Ok. Entonces. Miren. Ustedes. Ustedes. Son. Los. Nuevos. IT. De la empresa. ¿Sí? Son los nuevos IT. De la empresa. ¿Sí? Y necesitan documentar la red. Esa parte. Todos estamos. ¿Claves? Documentar la red. Usted llega a un lugar. Y lo primero que tiene que hacer. Es documentar. Ok. Todo lo que está acá. Aquí dice. ¿Qué puerto está conectado? Aquí dice. ¿Qué puerto está conectado? Aquí dice. ¿Qué puerto está conectado? El nombre del switch. N1 significa que es nivel 1. N2 significa que es nivel 2. N3 nivel 3. Entonces. Hay un famoso Excel. Este Excel dice. Descripción. Computadora. Su nombre. Responsable. Su nombre. ¿Sí? Su nombre. Nombre de equipo. ¿Dónde lo busco? No me vaya a poner computadora otra vez acá. Usted no me va a poner computadora acá. El nombre de equipo. Está dentro de la computadora. Se va acá. Se va a config. Y aquí donde dice. Display name. Es donde está el nombre. Cada uno tiene un nombre diferente. En la descripción. Pueden poner computadora. A mí se me fue ahí. No sé qué otra cosa podemos poner ahí. Pero. O quitamos donde dice tipo de equipo. Quitamos esto donde dice equipo de equipo. Miren. Este tipo de equipo. ¿Sí? Lo podemos eliminar. ¿Sí? Y solo nos quedamos con descripción computadora. ¿Les parece? ¿Les parece? Quitamos allá el que decía tipo de equipo. Y lo dejamos aquí computadora, servidor. ¿Qué IP tiene? Me tienen que averiguar. Se van acá. Desktop. IP config. Y aquí está la IP. Aquí está la IP. Aquí está el Getload. Si yo quiero ver la MAC address. IP config diagonal. ALL. Y aquí está la MAC address. Miren. MAC address. Physical address. Esta es la que tienen que copiar. Y la tienen que pegar. ¿Sí? Todas tienen IPs. La única que no tenía era esta. La única que no tenía era esta. ¿Sí? ¿Ok? Todas. Todas tienen IPs. Entonces para que esta tenga IPs. Ahí se recuerda. Config. El nombre. ¿Se recuerdan dónde se consigue? El config. Config. Display name. ¿Ok? Bye. Entonces. Hay un archivo. Donde están las computadoras. Y en la otra hoja. Dice dispositivos. Que estos dispositivos son para los switches y los routers. ¿Sí? ¿Cuáles son los comandos que vamos a usar? IP config. IP config diagonal. ALL. En. En. ¿Cómo se llama? En los switches. Showroom. Show IP. Interferred. El breve. O sea. Todo lo que ustedes quieran. Como sea. Jóvenes. No se preocupen por el punteo. Lo que sí es importante es que lo hagan. Escuchen lo que les estoy. Les voy a decir nuevamente. Ya la explicación ya está dada. Y presten atención a lo que les voy a decir. Cuando ustedes. Mire. Viníte. Es que yo no tengo experiencia. Mire. Viníte. Es que yo no tengo experiencia. No. Esto. Tómalo como una tarea. Esto. Tómalo como una tarea. Tómalo como una tarea de la vida real. O sea. Tómenlo como eso. Tenga. Métase la presión que tiene que. La ubicación. Si está en nivel 1. Está en nivel 2. Está en nivel 3. ¿Sí? ¿Ok? No. Ese no es. Ese no es. O sea. El archivo que estoy pidiendo. Ah. Sí. Así es. Donde dice display name. Es el nombre. ¿Sí? Donde dice display name. Es el nombre del equipo. Si quieren lo voy a poner acá. Display name. Es el nombre del equipo. Ok. Miren los nombres. Miren los nombres. Ahí hay nombres. Ahí hay nombres. En el número correlativo. Ok. Display name. Ahorita se los mando entonces. Vamos a ver acá. Aquí. No, no, no. Esto es inventado. Lo que está en amarillo es inventado. Lo que está en amarillo es inventado. Lo voy a volver a mandar. Y le voy a poner actualizado versión 3. ¿Ok? Actualizado versión 3. Lo vuelvo a mandar. Actualizado versión 3. Lo vuelvo a mandar. Actualizado versión 3. Esto no es una pérdida de tiempo. Esto no es una pérdida de tiempo. Esto es un ejercicio que necesito que lo hagan. Más que una nota es que lo hagan para su... La VLAN ID es a qué VLAN pertenece. Así es, Ricardo. ¿A qué VLAN pertenece? Aquí no se hace ninguna configuración. No se hace ninguna configuración. Todo ya está. Todo ya está. Aquí no se hace ninguna configuración. Solo se tienen que ver los... Como cuál está estática, vos. La física, la ADRES. Es la MAC. Así es. Sí, la primera compu. Poné la Alejandra en DHCP. La Alejandra. Esta estaba estática. Esta estaba estática. Acá. Entonces, venís y le pones DHCP. ¿Ya? Va, pues, jóvenes. La IP versión 4. Así es. IP versión 4. No... Si no le hubiera puesto IP versión 6. ¿Ok? Va. El número es solo correlativo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y así sencillamente. Ok. Va, pilas, pues, mucho. Yo aquí... ¿Se pueden desconectar? Sí, se pueden desconectar. Ah, y yo voy a estar acá. Voy a poner pausa la grabación. Vamos. ¿Está bonito o no? No. ¿Está bonito? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Hoy, cuando termine la clase. Cuando terminen la clase, terminan. Así es. La ubicación, yo la ubicación la vería por medio de los niveles de los switches. Es N1, N2, N3. Así lo vería. Gabriela, tratemos de hacerlo. Tratemos de hacerlo. Todavía tenemos tiempo. Tratemos de hacerlo. ¿Ok? Tratemos de hacerlo. ¿Ok? Hasta donde lleguemos. Vamos a ver. ¡Gracias! No te la voy a poner tan fácil a que Vila pertenece. No te la voy a poner tan fácil. Pero puede ir en el nombre del equipo. Puede ir en el. No importa si el DNS se repite. No importa. Puede ir en el. ¿Sí? No. La MAC. La MAC se ve con esto. ¿Sí? La MAC. Y pconfig diagonal all. El display name. El display name es el nombre del equipo. Todos tienen el mismo DNS. Todos tienen el mismo DNS. Todos tienen el mismo DNS. Dime, Gerson. Inge, pero la PC tiene la IP igual que el de el servidor DNS, ok, ¿cuál, cuál? El PC6 dice, vamos a ver, vamos a ver, tu, 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 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, Dice, 100, 3, y el DNS, 102. La PC tiene la IP igual que el servidor DNS, a mí me aparece 103 la IP del DNS, y el DNS, 102. Ah, pero no pasa nada, déjalo así, no te preocupes, puedes anotarlo como te aparece ahí. La descripción dijimos que va a ser la IP, si es computadora, si es servidor, computadora, si es servidor, eso es descripción. Ok, no tengas, no tengas pena, Fernando, déjalo así, Fernando Alonso, déjalo así. No te preocupes, algo ahí, me equivoqué en algo, pero ustedes anotan. Gracias. guarda el código para ver la MAC ipconfig diagonal todo, todo Erick, todo, todo hay que colocar el DNS también se ve con ipconfig diagonal para ver la VLAN, ¿cómo puedo hacer? todavía no contesto, todavía no contesto recuerden que están sacando chance si, no importa si se repite no te preocupes, dejarlo así si, así es, así es dele, dele, usted dele mucha es por su bien es por su bien ahí se recuerda los equipos, ahí se recuerdan los equipos tienen la opción de irse a desktop command prompt y ahí está en config es otro y si quiero ver la MAC de una laptop le tiro el comando desde el switch no, desde la laptop desde la laptop se los veo entretenidos muchachos hay una columna que dice serie esa es la serie del equipo ¿si? para ver la serie del equipo para ver la serie del equipo la serie de un router o switch es show version ¿ok? ipconfig va todo junto mire este map ipconfig va todo junto un router o switch Tanto Quiero ver la serie Vamos a ver La serie Si está el número de serie, mira Ahí está, puede ser este Seri Aquí está el número de serie Puedes tomar el de Motherform Ese puede ser Ese puede ser El otro es el del ensamblado Pero el de Motherform sería Yo tomaría este Aunque aquí está System Serial Number Este podría ser Este System Serial Number podría ser No es por La instalación es inventado No es Maldad Algún día me lo van a agradecer No es Maldad Un día me lo van a agradecer Para los servidores No, no hay que poner Gabriel Los servidores van dentro de las computadoras No, no hay No lleva modelo Solo los equipos Son los que lleven Los switches Como entramos en la terminal En la laptop Como entramos en la terminal En la laptop Pues acá Entras Te vas a la pestaña Que dice Desktop Command Prompt Y aquí está Y si quieres ver El nombre de la máquina Aquí Display Name Así es Monterroso Así es Oímos Veámoslo pues Dime un minuto Ahí te regreso Gracias Gracias. 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 Estamos de vuelta, jóvenes, vamos a ver. Ya terminó uno. Si ya terminaste te puedes retirarlos. Gracias. Ahorita les digo donde lo van a enviar Vamos a ver Vamos a ver Donde Ahorita les digo Donde, donde, donde Ahorita les digo donde lo pueden subir No se estresen los demás Los que están comenzando su vida profesional en esto Relax Relax, que aquí lo importante es que entendamos Tarea 1 Tareas TCNA 2 Nombre completo Nombre completo Su correo Y Ahora vamos a colocar acá Lo tienen que, vamos a ver Lo que deja aquí Ok 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 Entonces En Discord Acá Jóvenes, los que están comenzando Los que están, háganlo despacio No se estresen Yo aquí voy a estar No les voy a ayudar en todo Pero aquí voy a estar Tareas TCNA 2 Tareas 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 CNA Tareas Y los que ya terminaron Por favor Por favor Intentenlo subir Acá Acá A ver Acá Acá Display Display Ahorita la voy a subir Estima Ahorita voy a subir la tarea Perdón que no la había subido Ahorita la subo yo También un minuto ¿Cómo se hace para ver el ID? Mira pues Lo que sucede es que Este puerto que está acá El puerto 10 ¿A dónde está conectado? ¿A qué VLAN está conectado? Los servidores se toman como servidores Sí Así es Así es Ahorita Entonces Para ver en qué VLAN están Yo tendría que entrar al switch Y darle showroom Y ahí me va a decir Enable Showroom Y ahí voy a ver en qué VLAN están Ok Showroom para ver Entonces Ya voy a terminar Y la MAC address Entro al switch A la PC Entro a la PC Desktop Command Prompt Y aquí colocan IP config diagonal ORAD Voy a repetir nuevamente Voy acá Command Prompt Desktop Command Prompt Y voy a colocar IP config diagonal ORAD Ok Vamos a subir la grabación De ayer Mucha que ayer Pensé que lo habían subido Para todos estos Pero veo que no Siente En Discord En Discord Grabaciones Grabaciones En Discord Grabaciones Siete El juez Hubo grabación No El dos No está ¿Verdad? El dos Tampoco está ahí Ah Esperame Esperame El seis El seis El dos 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 salió este está mal este es el 2 clase 2 de febrero ahí estamos 1, 2 pues del 2 está el 7 que falla el 7 que falla el 7 que falla el 7 la 7 del 7 de febrero ya lo subí el disco lo va a compartir aquí ¿cuál sería la MAC? es la que dice physical address physical address ¿se recuerdan que aprendimos que la MAC address se le dice dirección MAC hardware de red dirección de capa 2 y todo eso Foxana me acreditas en Discord y antes lo dije ahí hay que entrar a a desktop hay que entrar a desktop primero hay que entrar clic en clic sobre la PC clic sobre Dexter y clic command prompt y ahí IP config diagonal AL A mí me da 000 Ah, pero te da 00 en mi turno Subí un poco Beverly Subí un poco Saludos Yo 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 Que estés bien Es 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 physical address ¿Ok? Es physical address Es physical address ¿Sí? Physical address ¿Ok? Armando Luis ¿Qué es lo que estás buscando? IP config diagonal AL ¿Sí? Beverly ¿Lograste? Beverly ¿Lograste? ¿Cómo están los que están en YouTube? ¿Cómo van? ¿Cómo veo la Jessica? Jessica, Jessica ¿Cómo veo el Para ver la serie? Entro al switch Y puedo escribir el comando Show version O show version Clic sobre el switch Y puedo venir Y colocar show version Entonces aquí te va a aparecer El modelo de la serie El modelo de la serie Aquí puede ser O puede ser El system serial number Cualquiera de esos dos Puede ser Aquí está el modelo Y aquí está el serial El line de instalación Es gratuito Es inventado Y Jessica ¿Vamos bien? ¿Cómo puedo ver el puerto? Físicamente Tiene que estar etiquetado Aquí está Puede estar aquí etiquetado Puede ser una forma De verlo La otra es Que en la descripción Del puerto esté Y la otra es Ir desconectando Para ver en qué puerto Sí Profe Disculpe Pero no logró ver Las vilas Las vilas Las creadas Acá En el switch Es decir Show Vilas Aquí están las vilas Y si lo quieres ver Show room Sí Aquí no están No estamos haciendo nada La ubicación Catherine Catherine La ubicación La ubicación Sí Si terminan Se pueden desconectar La ubicación Catherine ¿Dónde se me fue Catherine? Catherine Vanessa Mira pues Catherine La ubicación Te puedes ir Con El lado de El ¿Dónde está Acá? Sí Él está en el N1 Él está en el N1 Entonces Ahí podría decir Ubicación Nivel 1 ¿Sí? Ahí podríamos ver Los que vayan Terminando Se pueden retirar Los que vayan Terminando Se pueden retirar Los demás No se estresen No se estresen Jóvenes Hagámoslo No se estresen Como es porfa Una Una última Profe Disculpe No lo No logro Ver las Villas Cristian Estás en una En una En una Estás en una Computadora Cristian Dice No hay problema No hay problema Javier No hay problema Que no lo logres Hacer Pero ¿Dónde es que Te quedaste? Cristian ¿Estás en En una Computadora Para que yo te dé Permiso Para que compartas Tu pantalla? Vale Ahorita te voy A dar permiso Ahorita te doy Permiso La tarea Se sube aquí Así es Cristian Te voy a dar permiso Para que compartas Tu pantalla Y vamos a ver Vamos a ver Acá Presentado Dale Cristian Gracias En el switch En el switch No se ve El DNS En el switch Ahí se recuerdan Cristian Puedes compartir Tu pantalla Por favor En el switch En el switch No ves DNS Ni nada ¿Sí? Eso solo es En las computadoras Y si lo malo Y no está bien Mira pues Mira Javier No hay problema No pasa nada No te vas O sea ¿Cómo decirte? Esto Tenemos que aprender Fijo Tenemos que aprender Eso es un hecho Pero no sirve Si nos estresamos Vamos La ubicación física Es primer nivel Segundo nivel Primer nivel Segundo nivel Román Primer nivel Segundo nivel Dependiendo Donde está conectado En el switch Si estás conectado En el N1 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 ¿Sí? 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 No, que hace Javier El DNS Es donde dice TNS Servers Roxana Donde dice TNS Server Ese es el DNS Cristian ¿Te di permiso Para compartir Tu pantalla? Los servidores No necesito La versión Solo Switches Y Routers Es La versión Cristian No te escucho Te voy a Ahí estamos ¿No va? ¿Habilitar tu micrófono? Creo que no Tienes tu micrófono Habilitado Cristian El de El de Contacto El de Todo eso Es inventado El de Domingo Fiesta ¿Qué? ¿De ¿ perspective' La versión Déjala ahí estamos entonces mira pues entra sobre el switch entra sobre un switch quita la simulación entra sobre un switch entra sobre un switch ahí date a click y dale enter dale enter no 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 clic 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 no 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 ahí estás bien clic ahí estabas bien las computadoras van en los servidores van en computadoras en que nivel ponemos pones en datacenter en datacenter ponemos los servidores Rafael no logro ver Cristian dime Dimitri, dime, el switch core y el switch del data center Tienen el mismo número de serie Lo que podríamos ver Tal vez el número de serie por ser el mismo Pero entonces lo que tendríamos Voy a entrar yo a uno, déjame ver Voy a entrar yo a uno Gracias Lo que podríamos ver ya en la vida real Es, vamos a ver Ya en la vida real Recordate que lo que puso aquí alguien también Lo que manda acá Uno es el motherboard Sí, esa es una opción Puede ser que nuestro título esté mal Y lo podemos cambiar a serial de motherboard O de tarjeta madre, ¿verdad? No se preocupen los demás O sea, eso solo ahorita se está rectificando Ustedes no se preocupen Yo lo que quiero es para las personas que están comenzando Que entiendan que esto pareciera estresante O sea, sí es estresante O sea, no es estresante Es trabajoso ¿Sí me explico? Es trabajoso Pero todos los que están comenzando Tienen que entender Que lo tienen que hacer O sea, eso es importante Entonces, en este caso Yo podría irme por el motherboard Sería acá Es una opción Porque si estamos hablando El sistema serial Creo que es el mismo OSF7 Quiero ver También el motherboard Tiene el mismo número de serie Ah, ¿en serio? Sí SAC 1037-58-V-Y Entonces Lanchamos No, pero Vamos a ver Show version F7 cabal El sistema El sistema serial Es el F7 Igual que el otro Vamos Sí, igual El motherboard tiene ¿Y cuál es el que cambia? No, tienen lo mismo Yo digo que es porque Como es software Y es el mismo switch Podría ser Es el mismo número de serie Puede ser Quiero ver aquí Aquí está Aquí está La macadres Sí cambió La macadres Sí cambia Sí El motherboard Enzamblado Sí es el mismo El otro Es el mismo El CAT 8BY Es el mismo DT DT7V Es el mismo El Dice Luis Marroquín Perdón Luis No te logro ver Porque Es que no se hubiera Un modelo De paquet Tracer Sí Puede ser Podríamos hacer Sugiero yo Poner la macadres En lugar de número De serie Sí Mira Realmente Pues Mira Yo Ustedes Que algunos Ya lo manejan Pregunto Porque el objetivo Pues Es que se cumpla O sea Lo que yo quiero Es que para los nuevos Sepan lo que están haciendo Y el valor tan importante Que es hacer esto Claro Bueno entonces Dejémoslo así Como vas a Dejémoslo así Dejémoslo así Ya mañana Ya Igual Feliz noche Ya mañana Vamos a hacer uno Así ya Unito O Luis Luis Navas Ibas a decir algo No No Solo Dejémoslo así Entonces Con Con el número de serie Que parece Estaba la mano levantada Ah perdón La voy a bajar A ver Pero está bien Mucha Sigamos Los que ya vayan Terminando Pueden retirarse Jóvenes Pueden retirarse Yo me quedo Todavía con Yo me quedo Ya me quedo Porque lo vamos a subir Ahorita subo El link Ahorita subo El link Muchas gracias Acá está En discord En discord También aquí está Puchicas mano No me había dado cuenta Que Que aquel Está bien Comidito Ah Mucha Que No sé Qué decirles Pero Qué tal Qué tal La cremita Que venden En Cómo se llama En esas En esas Tiendas De De Tazisco Es mejor Que otras O Es que Vi ahorita Que alguien Subió La comida Pero No sé Dónde Fue Que la subió Alguien Estaba Cenando Ahí Ahí está Es que Este Rolando Siempre Le da carita A uno A Chicas Pero como Vos Rolando Esas Costillas No Costillas Es Ah Sí Ahí Ya está Eh Yender Ya lo Subí Eh Ya con La crema Y el queso Tiquizate Estoy contento . Otra Es 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 Gracias. Eh, Richie, en los servidores, en este ejercicio, en este ejercicio no podemos ver el tema de los, la versión de los servidores, en este ejercicio. En este ejercicio, pero en la vida real, sí, sí, sí es algo que sí, sí se pide la voz. En la vida real, sí necesitamos saber cuál es el modelo, cuál es la serie, cuántos discos duro tiene, cuánto de RAM tiene, qué sistema operativo y todo eso, ¿no? Solo eso haremos hoy, ¿cómo se llama? Solo eso haremos hoy, Rafael, ya con eso te puedes retirar. Disculpa, el modelo es del switch, el modelo es del switch, en el modelo te vas a enable show version y aquí está el modelo, sí, está el modelo. La serie, puedes usar cualquiera de las series que está acá. Eh, en la primera, ¿no tiene Mac? ¿Te estoy mal? No, sí tiene, sí tiene. Te vas acá, le vas a dar, eh, IP Configuration y DHCP. Después, después te vas a ir a Command Prompt y ahí le vas IP Configuration All para ver la MAC. La MAC es donde dice Physical Address, esa es la MAC. Physical Address es la MAC. Sí. Physical Address es la MAC. El modelo, dijimos que es acá y aquí está, Show Versión. Y acá, Show Versión y acá, tienes el modelo. Ya mañana terminamos estos primeros cuatro capítulos. Mañana terminamos estos cuatro capítulos con un buen laboratorio. Sí, mañana terminamos esto y ya el día martes comenzamos con STP. No, solo la versión estimada. En el switch, solo lo que te pide ahí. No hay que ponerle IP ni nada. No me dejó subir el archivo, dice. A los demás sí les dejó subir el archivo, vamos a echar. Sí, todos los demás. A mí tampoco. Dije, la ubicación de los servidores. Data Center, la ubicación es Data Center. A los demás sí los dejó jóvenes. ¿Qué ponemos? El número es 1, 2, 3, 4, 5, 5. Rómulo Pazán. Abrirlo en un navegador aparte. ¿Cómo se llama? Abrirlo en un navegador aparte. Jóvenes, si por alguna razón alguien no lo termina ahorita, no se vaya a estresar. Yo voy a subir un video de cómo... Yo voy a subir un video de cómo... Cómo hacerlo. Para las personas que están comenzando. ¿Ok? Esas cartas soberanas ya son inventadas. Vamos a ver. Ya va muy bien, Arabella. Muy bien. El número de puerto lo va a encontrar con el showroom. El número de puerto lo va a encontrar con el showroom. Ese es el número de puerto. La MAC address, Arabella. La MAC address. Acá, miren. La MAC address es agarra una computadora. Se va donde dice Desktop. Command Prompt. Y usted coloca ipconfig diagonal old. El core lo podemos colocar como data center. El core lo podemos colocar como data center. Con mucho gusto. Ahorita, Luis, ahorita activo esos exámenes. Dame un minuto. Ahorita activo exámenes. No te preocupes. O sea, aquí es Ángel. Dame un minuto. Ahorita lo activo. Ángel Mérida. ¿Cómo se llama? Entras, Ángel. Sí, Ángel. Los ves acá. Acá. Entras y le das clic sobre el switch. Después de acá te vas a Enable. Show version. Ok. Y ahí estamos. Y ahí vas a encontrar el modelo y el número de serie. Para ver las villas es show villas. O showroom. Ojo. Esas cosas no se me tienen que estar bien. Esas cosas no se me tienen que estar bien. ¿Sí? 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 Julio. ¿Qué me aparecen todas? Infinity la serie va a ser el Motherwork. Así es. Julio. ¿Por qué me aparecen todas? No sé cuál es el KIP. ¿Cuál? ¿Yulio? ¿En cuál estamos hablando? ¿Mándame en el Discord? ¿Quiero ver? Julio. 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 ¿Mándame en el Discord? ¡Qué musicón, musicón! Vamos a ver aquí que dónde está este asunto. Julio. ¿Mándame en el Discord? Quiero ver qué es lo que te está apareciendo. Gabriel. ¿El puerto es el número puerto al que está conectado al switch? Así es. Los servidores van en la parte de computadoras. Sí. Eric, ¿puedes hablar? Decime. Eric. Si ya terminaron, se pueden retirar. Eric. López. Perdón. Yo lo quería hacer una consulta. Sí. El... Lo que es el número de serie empieza con CAP. O estoy equivocado. No, no. Mira. Aquí por un error, por ser packet tracer, puede ser que nos esté dando un... Pero acá, en la versión, podemos ver algo acá. Ah, el modelo es este. ¿Sí? El número de serie podría ser este que está acá, mira. El de motherboard. Ah, perdón. Motherboard serial. Ese podría ser el número de serie. ¿Sí? Ah, ok. Es que estoy confiando al que dice CAP. No, pues no pasa nada. O sea, y ahorita lo que quiero que entiendas es el ejercicio, ¿verdad? Es el ejercicio. Entonces, no pasa nada. ¿Ok? Muchas gracias. De nada. ¿Cómo veo la IP del CORE? Muy buena pregunta. Realmente la IP del CORE, Angeli, la IP del CORE tiene varias. La IP del CORE tiene varias IPs. Enable. Show IP interface. Tiene varias IPs. ¿Sí? Tiene varias IPs. Entonces, la que puedes usar es la de gestión. Entonces, la que puedes usar es la de gestión. Gestión es la 103, creo que es. No es como lo diga, es que solo veo las vilas de los servers. Entonces. En link, si dice, oh. Está encendida y si hay link. En link, donde he estimado Christian. Ahí se recuerda, yo voy a, creo que se refiere al puerto. Yo lo que voy a hacer es mandarles un video de unos 10 minutos. Para donde, ¿cómo se resuelve esto? Y los servidores están en datacenters. Pero aquí lo importante, jóvenes, es que se hayan animado a hacerlo. O sea, eso es lo importante. Si alguno se quedó, no pasa nada. Lo importante es saber qué es lo que. Entonces, en el pequeño video, yo voy a colocar acá. No pasa nada. Sé Roberto, pero sí estamos comprendiendo bien, sé Roberto. ¿Sí? El ejercicio. Sí estamos comprendiendo. Víctor, ¿cuántas evaluaciones tiene una? Una tiene que tener estos días. ¿Sí? Richie, cabal. Los routers, los switches y todo eso. Esos van en el lado donde dice dispositivo. Eso no lleva IP ni nada. ¿Sí? Pregunto, jóvenes, si está cumpliendo el objetivo esto. ¿Sí? ¿Sí está cumpliendo el objetivo? ¿Sí? Lester, es así, Lester. No te preocupes. Yo te voy a dejar un video donde va a estar cómo lo resolves. Pero lo más importante, Lester, lo más importante es que tú tienes que saber cómo sacar la MACADRES, cómo sacar la IP y todo eso. Daniel López, no, los que no pueden terminar hoy, me lo envían hasta el fin de semana, tienen para enviarlo. ¿Sí? Tienen el fin de semana, tienen el fin de semana para enviarlo. Mañana, mañana vamos a hacer una práctica. Mañana vamos a hacer una práctica, bilans y todo. Así que, por favor, es importante que mañana lo consigan, porque mañana ya salimos. Mañana ya salimos de bilans. La ubicación es nivel 1, nivel 2, nivel 3. Esas son las ubicaciones, podría ir. Las ubicaciones son nivel 1, nivel 2 y así, sencillamente. ¿Sí? Inclusive podría ser la ubicación en qué departamento están, pero eso ya lo vemos. ¿Sí? Gracias. Muy bien Astrid, como le gusta es Astrid Monterroso, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! Muy bien ¿Cómo puedo ver el modelo? ¿Entrás al switch? ¿Entrás al switch? Y aquí le decís Show Versus Aquí ya te va a aparecer el modelo Te puede hacer un modelo Te puede hacer una serie y todo eso Esa es la forma en que puedes Bueno, Vinitri, ya lo envié Me desconecto, feliz noche Muchas gracias por su paciencia Buen descanso, estimado Buen descanso Nos vemos mañana Y menos dios Hasta luego Mañana va a estar bonito Así que Mañana los espero Ok, entonces Solo para que todos estamos en jugada Si no lo ha terminado No se preocupe No se preocupe Lo puede terminar Si no lo ha terminado No se preocupe Lo puede terminar estos días Para las personas que están comenzando ¿El objetivo cuál es? El objetivo es que sepan Dónde buscar la información Normalmente Aquí falta más información Falta el sistema operativo Falta si tiene Word Si tiene Excel O perdón Office La memoria RAM Cuánto disco duro tiene Faltan muchas cosas La ubicación Pues ya un poco más detenida O sea Hay más cosas Pero la idea es que usted No se pierda Ok El usuario Cabal El usuario Sí, gracias Carlos El usuario Sí Si tiene política Si no Hay muchas cosas Que se pueden hacer acá En qué En qué En qué En qué Unidad de iniciativa está Todos Todo eso Muchas cosas Que se pueden hacer Pero lo importante Es que no se pierda Lo importante Es que sepa decir Ok Show villain Show room Eso Eso es lo importante ¿Sí? Ok Entonces yo voy a mandar Un videito Yo voy a mandar un video Para que ustedes lo vean Ok Entonces Si quieren Nos desconectamos Nos vemos el día de mañana Mañana tenemos un ejercicio Bien bonito Bien bonito Trabajoso Yo les voy a mandar El documento Pensaría yo Al mediodía Para que ustedes Lo impriman Los que les está costando Impriman el documento Y con ese documento Lo vamos a hacer Ok Bueno Saludos A la bella Rebeca Saludos 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 a todos Un buen descanso a todos Saludos